Anoche se celebró el concierto online de música urbana cristiana más grande que se ha hecho Nunca antes en la historia de la humanidad Por nuestro hermano redimido, la resistencia mundial Pero hay muchas cosas que ustedes no saben Déjenme darles loco Bendiciones familia, muchas bendiciones Bienvenidos nuevamente a Félix Aquino de Show Este canal y a este bloque, a este segmento Llamado Dame Luz Donde tratamos de dar luz De darle luz a los seres humanos Sobre las diferentes cosas que están pasando Yo aquí hice aprovechar esta sección hoy Para hablar sobre el evento De la resistencia mundial que se celebró ayer De nuestro hermano Willy González Redimido ¿Qué les digo señores? Si ustedes fueron parte de esa experiencia Yo sé que ya, desde ya, ustedes fueron altamente bendecidos Por todo esto que estuvimos viendo En este maravilloso concierto Que no tuvo nada que envidiarle A ningún concierto de ninguna persona secular Nada, escucha ciencia Nada que envidiarle Al evento de cualquier persona secular Un evento con toda la calidad del mundo Con los mejores estándares de calidad Y como siempre, como lo caracteriza Redimido La presencia de Dios se movió De una forma muy especial y muy bonita Entiendo que el evento todavía está disponible En el canal de YouTube De nuestro hermano Redimido Así que lo invito a que usted vaya y lo vea Pero quiero que ustedes sepan algunas cosas Para que ustedes Yo quiero Wow, hasta se me erizan los pelos Al decir eso Yo quiero que usted se sienta tan orgulloso Como yo me siento No exactamente de Redimidos Aunque obviamente me enorgullece El trabajo de Willy Pero yo me siento muy orgulloso De ser cristiano Gracias a muchas cosas Que tanto Willy Como otros ministros Han podido lograr Y voy a comenzar Desde el ámbito Y desde el punto de vista De la música dominicana Porque Willy es dominicano Y la música dominicana Ha influenciado el mundo De diferentes formas A través del merengue La bachata Y la música urbana cristiana Porque la música urbana cristiana Es internacional La dominicana Es más internacional Que la música urbana secular Muchísimo más Y eso a mí me hace sentir Muy orgulloso No solamente de Redimidos Sino de exponentes como Rubinsky Natán el Profeta El Filip Lizzy Parr Randel Buck Y todos los exponentes Que están haciendo un trabajo Tremendo Mire esto señores En nuestro país Un país de cultura rap En los años 2000 En el año 2000 aproximadamente En nuestro malo Redimido Lanzó su primera producción Que fue La producción ¿Cómo se llamaba? Ese nombre siempre se me olvida Combinación Mortal Se llamaba Combinación Mortal La producción de Redimido La primera Ahí estaba La épica y legendaria canción De la droga y el sida Yo soy la droga Y yo soy el sida Y eso lo queremos Acabar con tu vida Esa épica canción Yo conocí La música rap En sentido general Yo la conocí a través De esa producción Por primera vez Fue mi primera interacción Con música urbana rap ¿Qué sucede? Que El primer artista De música rap Dominicano Que comenzó a hacer giras De forma internacional Fue Redimidos Willy González Redimidos Fue el primer artista Dominicano En hacerlo En hacer eventos Fuera del país Cantando música rap Y fue cristiano Muchos músicos Raperos Aquí Dominicanos Se han vanagloriado Bastante Por el hecho De que La vida Le ha permitido Le ha dado la oportunidad De grabar con artistas Como Vico Si Un rapero Al que nosotros Respetamos mucho Con una persona Muy temerosa De Dios Que Se llama El Lápiz Consciente El Lápiz Consciente Habló mucho Sobre una canción Una colaboración Que tenía Con 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 el papá De la música rap A nivel De Latinoamérica En español Vico Si Fue el primero Que hizo eventos Con música rap En español Fue Vico Si En Latinoamérica Y él se Él se Se El Lápiz mencionaba Mucho El hecho De que él había Hecho una canción Con Vico Si Señores Antes Antes de que El Lápiz grabara Con Vico Si Ya Redimido Había tenido Una canción Que fue un éxito Que fue Pau Pau Con Vico Si Cuando aquí Los raperos Dominicanos Se Se quejaban Porque le estaban Pirateando su música Años Muchísimos Años Antes Ya la música De Redimido La estaban pirateando En CDs Música cristiana O sea Redimido Hizo que su música Fue tan impactante Y tan comercial Que ya su música La estaban pirateando Y muchísima gente Del mundo Consumía la música De Redimido Oigan que cosa Más impactante Y más impresionante La canción La canción de música Urbana No solamente Cristiana La primera canción De música Urbana De un dominicano En llegar A más de 10 millones De views La tiene redimido También Señores La tiene redimido Con el nombre De Jesús Y es Un dominicano Y es Cristiano Señores El único Que ha llenado Eventos Coliseos Y estadios En diferentes Países Es redimido Dominicano Cristiano El único Que lo ha hecho Estoy hablando En torno A la música Cristiana En torno A la música Cristiana Porque sabemos Que muchos Exponentes Boricua También han hecho Cosas Maravillosas En torno A la música Cristiana Desde República Dominicana Redimido Es sin lugar A dudas El rapero Cristiano Dominicano Más internacional Que existe Estamos hablando De un país Con artistas Como Juan Luis Guerra Con artistas Muy prominentes Como Romeo Santos Que Romeo Santos Nació en Estados Unidos Pero tiene Reyes dominicanas Y se hizo famoso Cantando una música Autóctona Dominicana Y redimido Aunque no tiene Esos números Que tienen esos artistas Para hacer la música Que le hace Una música Totalmente positiva Otra cosa Esa es otra cosa Que hay que destacar Todo lo que Redimido Ha hecho Lo ha hecho Cantando para Dios Con música positiva Sin hacer La llamada La mal llamada Música comercial Que incita A la gente A hacer cosas malas Todo lo que Le estoy diciendo Todo lo que Le estoy comentando Redimido Lo ha hecho Señores Haciendo música Cristiana Cantándole al Señor Eso es algo Digno de admirar Y de respetar En gran Manera Y todos estos Logros Convierten a Redimido Estoy hablando Específicamente Para los dominicanos En el artista Urbano Dominicano Más grande Que ha existido Aunque muchas personas No lo quieran Aceptar Tuvimos un debate En Skyling Sobre un asunto Económico Señores El Alfa No Ningún artista Urbano Dominicano De forma legal Por la música Tiene Más Puede tener Más Más bienestar Económico Que Willy González Porque un hombre De Dios Que se ha sabido Administrar ¿Me entiendes? Y económicamente Recuérdense Que esas carreras De artistas Seculares Son muy caras Y la gran parte De la carrera No le pertenecen Ni siquiera A los artistas Tienen muchísimos Padrinos Todo lo que Yo le estoy diciendo Que ha logrado Redimido Lo ha logrado Lo ha logrado Sin tener Una disquera gigante Como la Sony Como Universal Atrás Que puedan invertir Millones de dólares En su carrera Todo eso Lo ha hecho Simple y llanamente Dependiendo de Dios Oigan esto Quiero que aprendamos algo Yo estoy Estoy diciendo Todo esto Con mi boca Porque así como Lo dice la Biblia En Proverbios 27 2 Dice que te alabe El extraño Y no tu propia boca El forastero Y no tus labios Redimido También no puede dar Todos estos detalles Que yo estoy dando Pero yo lo doy por él Y los doy Porque yo me siento Orgulloso de ser cristiano Y de ser dominicano Por personas como Willy Que trabajan tanto Por darle lo mejor Al señor Que Les quiero decir Con todo esto Anoche Al evento De la resistencia Mundial Se conectaron Más De 70 mil personas En el canal De Youtube De Redimido Eso no lo ha hecho Ningún artista Urbano Dominicano Dominicano Voy a limitarme A los dominicanos Porque sé que Hay más artistas Hay artistas seculares Que están pegados Que tienen Dos millones Doscientos millones De views en Youtube Que no harían eso Lo que hizo Redimido De forma orgánica Como lo hizo Redimido No lo harían No lo harían No lo harían Y Eso llama mucho La atención Porque todo eso Lo hizo Redimido Haciéndolo para Dios Trabajando para Dios 20 años De carrera Muchas personas Comentando Sobre si Algunos altistas Que vinieron de la música Secular Deberían volver A la música secular Redimido Redimido le acaba De demostrar a ustedes Que se pueden hacer Cosas grandes En los caminos Del Señor Con este evento De la resistencia Mundial Impresionante Impresionante Lo que hizo Dios A través de la vida De este sielo Cuidado Si hay una cámara nueva Que hay aquí Que la topé Sin querer Impresionante Todo lo que ha logrado La carrera Las vidas Que ha impactado Es increíble Todo esto Que ha logrado Esta persona Dios A través de Redimidos Y yo quiero Aprovechar Para incentivar A los jóvenes Que hacen música O que hacen algún arte Para Dios No se rindan La El fruto Que uno cosecha En este camino Tarda más Que en el mundo Es cierto Pero vale la pena Es más digno Es más honroso Y hay mayor gloria En tener Ese nivel de éxito Tan grande Haciendo las cosas Para Dios Hay mayor gloria Hay mayor gloria En hacerlo para Dios Así que de manera Muy especial Yo quiero felicitar A mi hermanito Redimido Por su maravilloso Evento Y quiero Incentivar A los jóvenes Cristianos A que no se rindan A que sigan Trabajando duro Para hacer cosas Con excelencia Para el Señor Que si se puede hacer Si se puede hacer Yo agradezco a Dios Por la vida de Willy Me siento muy orgulloso Me siento muy orgulloso De ser cristiano Y de que un cristiano Logre cosas tan importantes Como las que Él está logrando Muchas bendiciones Para él Para su familia Y para todos ustedes Dios les guarde Y espero Que ustedes puedan Hacer conciencia De estos jóvenes Que están comenzando Proyectos para el Señor Es un poquito Más difícil Hacerlo para Dios Es un poquito Más difícil Hacerlo Con un contenido positivo Es un poquito Más lento Más difícil Pero vale la pena Dios al final Te va a honrar Como lo ha hecho Con Redimido Muchas bendiciones